Jesús entregó su vida En una cruz por mí él murió Y su muerte me dio la vida Estaba sola y él me encontró Cuando afligida estaba y sola me encontraba En un mundo sin ilusión Cuando estaba atrapada en la oscuridad De allí él me sacó Cuando afligida estaba y sola me encontraba En un mundo sin ilusión Cuando estaba atrapada en la oscuridad De allí él me sacó Hoy en su muerte soy vencedor No he encontrado otro camino mejor Su sacrificio a mí me cambió Me hizo sensible al reconocer su amor No cambiaría a mi Señor Por un deleite pasajero No quiero yo Porque le debo mi corazón El sacrificio de adoración Jesús entregó su vida En una cruz por mí él murió Y su muerte me dio la vida Estaba sola y él me encontró Cuando afligida estaba y sola me encontraba En un mundo sin ilusión En un mundo sin ilusión Cuando estaba atrapada en la oscuridad De allí él me sacó Hoy en un mundo sin ilusión Hoy en su muerte soy vencedor No he encontrado otro camino mejor Su sacrificio a mí me cambió Me hizo sensible al reconocer su amor No cambiaría a mi Señor Por un deleite pasajero Por un deleite pasajero No quiero yo Porque me debo mi corazón El sacrificio de adoración Oh aé Oh aé Oh aé Oh aé Oh aé Gracias por ver el video.